No voy a llorar, a ver si se la conoce. Claro que sí, no voy a llorar. Alex Vanga y su agrupación musical. Si se la saben, canten conmigo. ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! Y yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Y qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? ¿Y que tú solo le rompiste el corazón? ¡Todos, todos! ¡Y no! Que dejarás en mí, y te juro por Dios, que no voy a llorar. Si te quieres marcar, yo no voy a impedir tus sueños de volar. Un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué lo quise escuchar. Hoy te alegra si me toca vivir, la experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así, yo me encuentro que es la triste verdad. Que el querer está amarrado al sufrir, que el sufrir envuelve la soledad. ¡Vamos! ¡Y no! Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios, que no voy a llorar. Si te quieres marcar, yo no voy a impedir tus sueños de volar. Un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Porque alguna vez, te darás cuenta que me amaste de verdad. Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré. Si me dolerá, pero no de esperar, que tú quieras volver. Y entonces volverás, recórdate el amor, que tú quieres cañar y sentirás dolor. Y preguntarás a Dios, Señor, ¿en dónde estás? Señor, ¿en dónde estás? Si llenas ilusión. Y ahora no buscarás, refugio en otro amor. Y entonces volverán, momentos de pasión que me incomodarán. Pero juro por Dios, que no voy a llorar. Me habían dicho que el amor era así. Yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy día le hagas y me toca vivir. La experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así. Y yo me encuentro que es la triste verdad. Que el ingeniero está amarrado al sufrir.